A todos los poblanos, poblanas, que estamos en el límite de poder nuevamente decretar medidas de prevención más estrictas, dependiendo de que aparezcan, que ocurran lamentables fallecimientos. Vamos a estar muy atentos para tomar decisiones oportunas, pero eso se los anunciaremos. Así es que vamos a ser cautos, pero también oportunos en las decisiones por la salud de la entidad.